TIGO desarrolló una jornada formativa dirigida a mujeres en proceso de construcción de ideas de negocio, emprendedoras y o empresarias. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, instaurado el 19 de noviembre del 2014 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de esta manera, TIGO impulsa a través de su programa social, Conectadas, el empoderamiento de la mujer, disponiendo de capacitaciones gratuitas que contribuyen al fortalecimiento de sus conocimientos, utilizando como principal herramienta la tecnología. El martes 22 de noviembre, de 2 a 4 de la tarde, se impartirán charlas en formato webinar a cargo de la especialista Haros Roldán, conferencista internacional de comunicación y mercadotecnia responsable, sostenibilidad y emprendimiento responsable, quien abordará el tema Comunica efectivamente tu negocio, en la que enseñará técnicas para construir un elevator pitch o discurso de negocio, que permite ayudar a comunicar efectivamente el valor de las marcas, su propósito y más. Para reservar cupo para esta charla, ingresa a la página web Rold Loll Comunicación, el jueves 24 de 2 a 4 de la tarde, siempre en formato webinar, se desarrollará la charla 5 claves de finanza para emprendedoras, a cargo de la especialista máster María José Canales, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo organizacional y financiero de las empresas en Nicaragua. Y para cerrar, el lunes 28 de noviembre, se desarrollarán dos ponencias en las instalaciones de Tigo, ubicada en Plaza San Dionisio, de 9 a 11 de la mañana. Se brindará la charla Potencia tu negocio a través de las redes sociales, en la que se enseñará la forma práctica para utilizar las redes sociales para impulsar los negocios, y se compartirá un kit de plantillas y herramientas para poner en práctica lo aprendido. Para quienes no puedan vivir la experiencia presencial, podrán hacerlo vía transmisión en vivo por Zoom, igual deberán reservar cupo a través de la página web. Ese mismo día de 2 a 4 de la tarde, se desarrollará la charla Los 10 tips de los negocios exitosos, a cargo de Leonardo Centeno, especialista en ciencias empresariales, con énfasis en emprendimiento y empresa familiar. Con más de 25 años de experiencia en el fortalecimiento de MIPIMES en Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, además se desarrollará un panel con mujeres que compartirán experiencias enriquecedoras. Quienes no puedan estar presentes en el evento, tienen la opción de conectarse a la transmisión en vivo que se realizará vía Zoom. Deberán reservar cupo ingresando a la página web RobLol negocio exitoso. Estamos muy contentos porque nuestro programa Conectadas continúa apoyando al fortalecimiento de las mujeres nicaragüenses a través de la educación digital y porque estos conocimientos pueden ser llevados a la práctica en la vida cotidiana. O en la búsqueda de crear negocios exitosos, dijo María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo Nicaragua. Para aportar al crecimiento de los negocios, Tigo Nicaragua rifará entre las participantes de estos eventos un plan Negocios Smart de Tigo Business, totalmente gratis por 12 meses, que incluye minutos ilimitados a Tigo, redes sociales gratis, internet móvil y fijo, así como acceso a mesa de ayuda, seguridad y backup, servicio en la nube. Como parte del programa de esta jornada, Tigo también participó en el evento Women's Entrepreneurship Day 2022 el día 14 de noviembre en Casa Momento. Para Noticias 12, Gloria Campos.